Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Está guapa, ¿no? Qué cabrón. No se le ha visto a nadie. Uno en main ya. One on main, one on main. La cari está por fuera de ventana. Bueno, aquí de puerta de... puerta de... Está al fondo, no se le ve, o sea, se le ve, pero mínimo. No se le ve, o sea, se le ve. Un autocaete en cristales. ¿Y el book? ¿Ah, que lo habéis matado? ¿Dónde está el book? ¿Ha desaparecido? Lo he matado yo, lo he matado yo. Joder, sí que es rápido. Se ha echado para atrás y lo ha matado. Me tienen pingado, tío. El de Sion puede poner WUS aquí si quiere. Tengo súper bajito, troche. Métete el micro en la garganta. En la puerta ya ha ido. Vale, está por aquí, por ventana. Hostia puta, está en cana ahí. Yo pensando ahora que le dijiste lo de tronco, pues a mí me queda medio tronco en la ventana, eh. Thermite muerto. Me queda medio tronco en la ventana. Sí, sí, sí. Pues no sé si le está en el más breacher, sí. ¿Quién tu pres, Miguel? ¿Y arriba? Arriba, sí. Muerto. Da igual. Otro Cap'kan. ¿Dónde? Nice job, bro. Hay alguien que me enjungla, tío. Uno de vida. David me dice dónde estaba la trampa, es mi madre. Ah, te las he puesto todas arriba. Cuidado, eh. El Fuce está muy tocado. Un muerto Fuce, creo. Sí. Y el último, cálmense. Luego esto se da la vuelta. Ahí tenéis el Defo ahí, en Puerta de Vinos. Sol criminal, jugando en el MPX. Está atrás, sí. Nice, está abajo, abajo en punta. No, 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 bájate. No vas a ver desde ahí, loco. Va por ping, más o menos. Hostia. A la izquierda. Buena. Sola te cambió por el taxi. Lo que hace un hombre por un coche, eh. Son las ciales son, sí. Los hielos negros, antes de que avise hielo negro. Canaén, ¿o qué? Sí, ¿no? Mierda, jungla ya, tío. Ya te lo he dicho. Hostia, abajo de escalera de jungla. Puerta de piano ya, también. Me fallo. ¿Me habéis abandonado? Me habéis abandonado aquí arriba, tío. Estoy yo solito, aquí en punto. Yo he faltado el respeto, tío. Habéis abierto la pared con la mira, perros. No, no me ha dado tiempo. Dos en main, David. Hay uno en Iguro, ¿no? ¿O no? Izquierda, dame. Ah, no estás ataino. Muy bien. Me están matando de warband, tío. ¿Cómo? Me voy un poco a caca. La CSA no, ¿sabes, mi rey? No, no, no. Rotas patas, chicos. Me hay churubo. Bueno, yo voy pusheando. Por solario. Me hay uno en por baño. Bueno, top, mazul. Tengo un problema en solario. ¿Cuál es tu problema? Cuéntame. Es que tengo un guarden aquí, subido. No puedo boxearle. Voy pa' ir a ver. ¿Dónde está el subido? Aquí. Ahí, me quemo. Está arriba subido los patitas. Tengo uno aquí. Vale, moz y muerto. Cuál es de muerto, David. Vale, puseo, puseo, puseo. Vamos dentro, ¿vale? Hay que ubicarlos. Hay uno en cuartito pequeño. Cuartito pequeño. La guarda del punto, en el refuerzo. ¿Cómo? A ver, hermano. Yo no entiendo nada. Menos mal que estabas ahí, tío. Es que mira eso, macho. Eso era la polla, ¿eh? Menos mal que tenía el alcohol del otro, también. ¿Te hace gracia que se muera o qué? A ver, no voy a negarlo. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no piques, no piques tú, churrucu. Tú, abre. Ya piqueo yo. Vale. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. No, está al fondo, está al fondo de librería. Librería, librería, librería. Se ha dropiado, puedes armar el orex ahora, eh. Cuidado abajo, ahí está la cámara. No tienes tú, Vero. El orex abajo, subiendo main, subiendo main, subiendo main. Ah, subiendo main ya, mitad de escalero. ¿Qué vas? Hay otro. Coño, hazme, que eso es tomado. Ompía en escaleras, tío. Vale, no está, sí, sí, escalera, escalera. ¿Caleras de blue? No puedes plantar. No puedes plantar, sí, sí. ¿Puedes plantar? No está al deficiar. Está en hapo. Está en hapo. Está, está en quinto, pero es frío. Main, ministers. Está, main, main. Librería. Está en librería, ¿vale? Librería pasa. Joder, el defo está... No, en librería. Me droneo, tío, porque... A ver, está en el cuartito, creo. Sí, cuartito de librería. Sí. Espérate, espérate, espérate. Espera. Dale, ahora. ¡Vamos a la tromba! ¡Vamos a la tromba! ¡Vamos a la tromba! ¿Y esto qué es? Voy a la tromba. ¿Podemos defender ese... Plantan doble, plantan dobles en la ventana doble. Tiene eco, es el problema. Plantan la ventana doble y hacemos... Rappel. Ah, no. ¿Dónde está? Va con el otro dron. Roto. Está pegado, ha capitado. Ah, no. What the fuck? ¿Lo has tirado? ¡Coño! ¿Qué se me ha pasado? ¡Qué cojo! Y encima lo enseñan. Ya, tío. Es que una cosa rarísima, ¿verdad? ¡Qué bugardo! ¡No, no, no! ¡Ole, furmito! Calice para todo. ¡Suscríbete!